Este trabajito, así cuando hay lavaditas, lavo. La pobreza de mí es así, oiga, de vivir trabajando, y sin trabajar no se come. Quizá la conozcan. En realidad es una persona muy conocida aquí en Zamora. Normalmente es casi inusual verla ubicarse al caer la tarde en esta esquina, su lugar de trabajo, el sitio donde todos la conocen. La saludan, se acerca a comprar lo que todos los días prepara Doña María, como todos le llaman. Por trabajar, donde no he ido, oiga, yo también así lavando, así he estudiado a mis hijas, a mis hijos. Nadie haya luchado mi pobreza, el único robar no sé, Diosito bendito. Es una persona humilde, muy sencilla y amigable. Su buen humor ha permitido ganarse la confianza de la gente, de quienes también son de aquí, de quienes le conocen y siempre le ayudan, así como ella lo considera Doña María, pues dice que sin este trabajo, no tiene otro ingreso, es decir, si no vende, no come. ¿Y eso le alcanza a usted para sustentar a su familia? No avanza, no avanza, oiga, ahí ves, no alcanza, no alcanza, viera, si alcanzara a ti, ya dijera que alcanza, oiga, no avanza. Y nos contó también que hay días que la gente no le compra también esto. No se vende todo, el oro mismo vea como todo, recién porque vendo unos dos dólares no vendo más, ya. Si eso es de repente. Sí, así es, oiga, así cuando hay sorteo, no se vende. Cuenta que no es de aquí, sin embargo se siente y considera como una Zamorana. Es de Cuenca, pero radica varios años en la capital provincial de Zamorachinchipe. Alguno de ellos, dedicada a esta loable actividad, una actividad que según indicó, le ha permitido vivir dignamente y poder cubrir algunas de las muchas necesidades que ha tenido actualmente. En esto paso trabajando ya cinco años, sí, ya cinco años voy cumpliendo, yo de Cuenca. ¿Y vive aquí en Zamorachinchipe? Sí, vivo ya 19 años. ¿19 años? Sí. ¿Cuántos años tiene el Cuenca? Yo, yo tengo ya 50, 75. ¿75 años? Sí. Tiene su propia historia. Indica que, anteriormente, cuando Arriboy decidió radicarse en esa provincia, particularmente en ese cantón, aún el crecimiento poblacional no era tan evidente como lo es ahora, cuenta que es muy diferente en la actualidad. Más gente, más desarrollo, y como una habitante más de ese cantón, lo ve positivo. No había nada. Cuando yo recién vine, todo esto era puro monte. No había casas. Solo era ahí el mercado, nada más. El terminal, el único. Eso fue. Sí. Ahora sí hay ya gentecita también hay en todo lado, ya para el otro lado, para acá, para allá. Ahora ya hay, viviendo lo que quiera ya. Ahora sí. Además de ser una de las pocas personas que continúa vendiendo este tipo de productos en Zamora, contribuye también con la cultura y tradición de esa provincia. También, aporta como un mensaje para la juventud, principalmente. Que trabajen, que trabajaran, para que puedan levantar ellos, para que puedan ir adelante, para que den un buen aliento, un buen principio a los renacientes. Que ellos, como unos jóvenes mayores, que le den un buen consejo para que digan, que no trabajen. Trabajando hay como comer, trabajando hay como hacerlo. Y si no, no hay nada. Mis amigos que me conocen aquí, ya me conocen bien. Todo como soy y como paso. Muchas gracias. Gracias, para todos, amor. Ella es Doña María, nuestro personaje de la semana. Con cámara de Víctor López y Andrés González. Gerardo Vivanco, personajes y sucesos. ¡Gracias! ¡Gracias!